Un hombre común de esta tierra 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 Pero Cristo no es de mi arena Si no hay el lloro un día pisare Y quiero de buena cantera Quiero el reino de mi gloria por él Y quiero de buena cantera Quiero olvidar aquellos momentos cuando yo sentí Que mi vida ya no podía vivir en ese mundo y viento Pero tu odio que te pide en tu mano y me dejaste Y es por eso yo que mi vida nace un canto nuevo Yo levanto mis manos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!